...por donde y a que hora, que es la campeona mexicana que está dando una buena exit... ¡Aaah! ...con violencia, Yakinava, inmediatamente se comió de un bocado ese golpe, la peleadora argentina, que sin embargo se muestra valiente, y baja la guardia, peligrosísimo como decía el Amazon, el tener la guardia baja, eso parece robo, pero fíjate que si aguanta, si aguanta Mayra Alejandra, la han metido en dos ocasiones, ese tremendo blado de mano izquierda, y ataca otra vez, ese tremendo blado, entra con izquierda y vea nada más donde la rebotó, puede atacar abajo, Mayra se encuentra ahora sin plaza, entra con Mayra, ¡ay caramba! ahí trae una izquierda, durísima, derecha de pecho, vuelve a tenerla, y sigue la guardia de Mayra, entra con la seguridad, ¡qué clase de impacto le mete! Y Mayra lo siente, se siente completamente inalimentada, incapacitada, baja la guardia y dice que me arrepiento,